¿Qué es la Constitución Política del Estado? El Ejecutivo Estatal debe presentar a este Poder Legislativo el Estado que guarda la Administración Pública para que a su vez esta Cámara de Diputados conozca del destino de los recursos públicos, su aplicación y los beneficios que estos han generado para el pueblo de Chiapas. En esta soberanía popular reposan los intereses del pueblo chiapaneco. Y en un marco de respeto a la ley y a la división de poderes, recibiremos en este recinto legislativo al titular del Poder Ejecutivo Estatal para que haga entrega de su sexto y último informe de gobierno. Y a partir de hoy, de comienzo en la agenda legislativa, la glosa del informe del Gabinete Legal y Ampliado del Poder Ejecutivo Estatal. En la glosa de este informe, habremos de recibir en este recinto legislativo a todas y todos los secretarios de Estado que acompañan al titular del Poder Ejecutivo en el desempeño de sus funciones. Aquí, habrán de venir a rendir cuentas a este Poder Legislativo y al pueblo de Chiapas. Que quede claro, este informe se recibe para su revisión, análisis y discusión. Y serán los resultados los que dictaminen en los hechos si se aprueba o no la cuenta pública que hoy estamos recibiendo. Las diputadas y los diputados tendremos, pues, en tiempo y forma, la documentación que sustente el gasto público para razonar, fundar y motivar el sentido de su voto. Desde el inicio de esta legislatura, las y los diputados constantemente hemos estado recibiendo a grupos de ciudadanos del sector educativo, del sector salud, del campo, del transporte y de los diversos sectores que reclaman justicia y exigen, además, atención a sus rezagos sociales. No podemos negar la realidad que vive nuestro Estado. Todavía persiste la desigualdad, la discriminación, la falta de servicios, el desplazamiento humano en algunas regiones del Estado y, por supuesto, la existencia de las carencias sociales. Sin embargo, muchas de ellas son demandas históricas y acumuladas de sexenios anteriores. Han pasado ya seis años desde que el joven gobernador, Manuel Velasco Cuello, asumió esta responsabilidad. Con sus aciertos y errores, celebramos que hoy esté en este recinto legislativo para rendirle cuentas al pueblo de Chiapas. Sería muy fácil venir aquí solo a criticar el pasado. Estamos aquí presentes con una actitud propositiva y de cara al futuro. Pero sin duda, cada uno de los gobernadores que ha tenido este Estado han marcado su estilo y manera de ejercer la responsabilidad que el pueblo les dio. Y justamente ha sido la historia y el mismo pueblo quienes los han juzgado y los juzgarán. Hoy, tenemos la oportunidad histórica de cambiar el destino y el rumbo de nuestro país y de nuestro Estado. Estos cambios centrales comenzaron ya el primero de septiembre desde el Poder Legislativo Federal. Hoy, tenemos ya una iniciativa de ley para la extinción de dominio, misma que no permitirá que el saqueo de los recursos públicos quede en la impunidad. Las abusivas pensiones de los expresidentes de México son ya hoy parte del pasado. En una decisión histórica, por primera vez en este país, vamos a tener una Fiscalía General de la Nación que tendrá plena autonomía y que no será nombrada por el Presidente de la República, sino por un órgano legislativo colegiado que es el Senado de la República. De igual forma, hoy tenemos ya en la ley la creación de un nuevo modelo en el sistema de la seguridad pública del país. Estos cambios constitucionales a nuestra legislación es un hecho que también habrán de armonizarse en el Estado de Chiapas. Se trata, pues, compañeras y compañeros, de construir la nueva república que nos hemos propuesto de la mano del pueblo mexicano. Hago votos para que las trascendentes decisiones que se tomen en el futuro sigan siendo guiadas por un espíritu de libertad, de justicia, prosperidad, bienestar y de desarrollo para todas y todos los chiapanecos. Muchas gracias. Es cuanto, Diputada Presidenta. Gracias. 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 Gracias.